Yo quisiera manifestar mi inconformidad frente a la continuidad del debate de un proyecto de este calado sin la posibilidad de dar una discusión ciudadana amplia como corresponde a los escenarios de la democracia. Si se anunció la necesidad de uno de los sectores sociales que tiene temores, que tiene observaciones frente a este proyecto, lo menos que debe hacer un espacio como el Congreso de la República es darle cabida a esa discusión. Viendo que ya las cosas están como están, quiero hacerle algunas claridades al país. Doctor Telesforo, este no es un proyecto inocuo, no es un proyecto que no tenga consecuencias para Colombia. La sola connotación de la organización con la cual vamos a tener acuerdos ya tiene implicaciones directas. Colombia, la organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización fundamentalmente militar que ha participado activamente de un gran número de conflictos que le han costado millones de muertos al mundo. Y en el marco de estos conflictos ha generado en el concierto internacional una gran cantidad de enemigos. Quien se alíe con este tipo de organizaciones carga con el lastre que ellos han construido en la política internacional. Y desde aquí empezamos. Así, la normatividad diga que nosotros no formamos parte o no entraremos a formar parte, los acuerdos nos ponen unas condiciones locales muy complejas. Porque en el escenario de la región, en nuestra vecindad, este tipo de leyes nos generan una conflictividad que no es necesaria y que por el contrario puede llevar a que las relaciones con nuestros vecinos se complejicen aún más, como ya lo hemos visto durante las últimas décadas. Entonces, estamos en medio de una realidad en nuestro país. Estamos tratando de solucionar un conflicto armado que nos ha desangrado por décadas e insistimos entonces en avanzar también después de este esfuerzo y de esta voluntad tan grande de paz, voluntad de paz que fue respaldada por una votación muy, muy numerosa que tuvo el presidente Santos para su reelección. ¿Queremos entonces en el medio de esta voluntad del pueblo colombiano de paz empezar a formar y a firmar acuerdos con organizaciones internacionales que se dedican en el concierto internacional a impulsar la guerra, el dolor y la muerte en muchas naciones? Yo digo que no. Y cualquier iniciativa en este país que condene a Colombia a continuar en las dinámicas de la guerra, a continuar en las dinámicas de la beligerancia, a continuar en el concierto internacional como un país que más que buscar la solución política a los conflictos, llame a la confrontación directa, yo definitivamente digo no. Y solicito que los artículos que están presentes en este proyecto de ley en discusión sean votados uno a uno de manera nominal.